Dice Collado que está como cuarto árbitro. Seri entregando la pelota para Steiner. Por afuera va Peralta. Por adentro se va ubicando otra vez Cardoso. A ver qué pasa con esta. Insiste Peralta, lo tiene Cardoso. ¡Gol! ¡Gol! ¡The News! A los 46 minutos lo hizo el paraguas Cardoso. La calentura que tiene Gómez. Gana News sobre el final 1-0 en Jujuy. Y el más optimista hincha de Newell suponía este final. Buscaron por todas partes intentar vulnerar al eficiente equipo de Mario Gómez. Que no supo cortar la jugada aquí en este pase de Seri para Steiner. La aparición vacía por el costado izquierdo de Peralta que supera a su marcador. Se quedaron mirando los jugadores del equipo local. Desborde de Peralta. Ya está acomodándose en el área Cardoso. Y el paraguayo que es implacable. Da tres puntos valiosísimos a la formación de Marini. Que con este resultado parece mantener el invicto. ¡Gol! 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 ¡Gol!